por cuenta propia, es decir, un 18%. Eso no quiere decir que no haya muchos emprendedores, si los hay, y que califican como emprendedores. Pero el joven actualmente sigue aspirando a un trabajo bajo dependencia, quiere trabajar en una empresa. Quizás la no tan buena noticia es que aspiran mucho más a trabajar en empresas internacionales que nacionales. Eso es algo que, bueno, obviamente nuestra realidad ha generado ese deseo. Pero una buena noticia ahí es que de los chicos que salen de la educación superior, mira, un 76% quiere seguir trabajando, quedarse a trabajar en Venezuela, y eso cerca de la mitad quiere seguir estudiando. Es decir, hay una especie de optimismo, podemos decir que es ciego o no, eso es una discusión. Aparente, sí. Pero en todo caso hay un joven que quiere seguirse desarrollando, consciente de que necesita tener una caja de herramientas muy amplia, porque con tener un título ya no le va a alcanzar. Y como tú decías antes, una de las cosas en las que se debate es en trabajar bajo dependencia versus trabajar por cuenta propia. Pero si ellos pudieran tener un mejor ingreso, deciden definitivamente trabajar bajo dependencia. O sea que todo el emprendimiento no es un super espíritu, como tú decías Gisela, es un espíritu de superación, sino me toca entrar en esta. Correcto, o sea, sí, sí, sabe, está el Centro de Innovación y Emprendimiento en la UCAB, que sería genial que los entrevistaran, pero sí sabemos que hay más o menos 4.7 millones de personas en Venezuela que califican como emprendedores, ¿sí? Es decir, hay una cantidad importante de gente que sí califica como emprendedora en este momento, que no están solo matando tigres, sino que hacen un esfuerzo por formalizar su... Ah, esa es la otra. ¿Cuánto el empleo es formal y cuánto es el informal en este momento? Porque se ha hablado mucho de gente pasando a la informalidad y, entre otras razones, alegan la presión fiscal, que la presión fiscal se ha vuelto tal, que la gente prefiere llevar su emprendimiento o su empleo al área informal que al área formal. Sí, buena parte. Lamento que no te tengo esa cifra exacta, pero de ese 52% que te dije que estaba ocupado en Venezuela, hablábamos de que la mitad de eso trabaja bajo dependencia, la otra mitad va por cuenta propia. De ese grupo de por cuenta propia, que es un cuarto de la población en edad laboral, algunos están como emprendedores y otros no. Pero, como bien dices, sabemos que en este momento someterse a las formalidades de registrar una empresa, sabemos informalmente que en muchos casos es más un problema para el pequeño empresario que un beneficio cuando todavía está intentando recuperar la inversión. Eso es así. Bueno, muchísimas gracias a Gabriel Wald del Observatorio de Empleabilidad y Procesos Formativos de la Universidad Católica Andrés Bello. Nosotros vamos al corte de la emisora y ya venimos.